Hoy es jueves y como todos los jueves, bueno ya, último vídeo de GHSIMS3 Lo bien que no lo hemos pasado, los momentos que hemos vivido Chicos ya sabéis que ya podéis comentar con el nuevo hashtag que es GHSIMS3FINAL Habéis estado votando durante toda la semana por Jorge, Monette y Sandy ¿Qué creéis? ¿Quién creemos que va a ganar? Los porcentajes todavía no se pueden ver Sandy ha sido favorita muchas semanas seguidas Pero Jorge también Pero sabes que creo yo, que Monette con ese cambio de look de Matilde creo que ha gustado ¡Sí, Matilde sí! ¿Por qué tal es eso de verdad? Que sí, que sí, gracias Dios Pues si no vas a ganar ya Vamos a ver, pero igual sí No, igual Matilde gana Que no es Matilde, he pensado con Matilde Yo creo que va a ganar Jorge Pues yo digo que Monette, fíjate Creo que va a ganar Albert Albert va a ganar Chicos ya están todos esperándonos Ya están todos esperándonos En los cines de Madrid, en el Palacio de Hielo Que están allí ya, yo creo que ya podemos ir Vamos a ir allá Mientras tanto, mientras tanto ir comentando con el gasto Comentad el móvil que lo estoy viendo Venga, vamos ahora Vamos para allá Venga, la puerta mágica Se pierde la puerta desde el cuarto Adiós, papo Se pierde la puerta desde el CHSIMS 3 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Quién era? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se ve en los pechos, avisao. Chicos, voy a poner un video que es muy cortito, ¿vale? Tengo como 20 segundos. Pero es por si no os habéis fijado en algo respecto a la pizpileza. Y es que, chicos, no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te voy a poner la pizpileza. ¿Y así porque cae menos? ¿Ah, sí? Pues eso, ¿no? Sí. Porque si no has sido muy cansado. Das tres y ya. Probadlo, probadlo, porque así que vas a aprovechar más. Una prueba, una prueba. ¡Todos, una plaza de Fispi! ¡Venga! Tenemos la entrada ahora de Pablo, mi compañero de piso, que tiene algo que entregar. ¡Guau! 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 Fispi, ¿qué es? Esa es la parecida. Póntela. ¿Vas a llorar? No, porque voy de bala. ¿Te la pondrás con el pijama o algo? No, para la calle. No me imagino, yo estaba trabajando así. No puedo. Vale, chicos, pues yo creo que es el momento de ver algo muy importante para hoy, que es los porcentajes. Hola, chicos. Hola, Super. ¿Estáis nerviosos? Sí, mucho. Espero que estéis disfrutando de la final. Sí. El público tiene muy claro quién es el ganador. Y el porcentaje ha sido el siguiente. A ver. ¿Quién será? Vaya Tongo. ¿Puede que sea Matilde? Sí. El año pasado había uno de nosotros, de los concursantes, que se le notaba mucho quién era Susy. La Karen. Sí. 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 Pero este año no ha sido Fispi solo. De hecho... ¡Berry! De hecho, vamos a ver un vídeo que a la Berry se le escapa un poquito con caritas y gestos y que se siente muy ofendida cuando ve a su lady haciendo cositas que no se esperaba. Tío, pero esta tía es un poco chonía. ¿De qué? ¡Pip yo naca! ¡Pip yo naca! Lady 23, a vuestro body. ¡Eh! El primer año. El primer año. El lugar. Tío, igual cuando el director. El segundo nominado. Es... ¡Lady! Me gusta esa seguridad en el team. Me apetece besar y me levanto y le beso. Hay dos nominados. Lady 23 y Monet. ¡Buah! ¿Y tú qué crees que se ha expulsado? Lady 23. ¡Buah! ¿Creéis que es cierto que está así porque Monet no le corresponde? Yo creo que eso es estrategia. No, yo creo que... Sin la expulsión disciplinaria por alguna liada. ¡Bravo! ¡Bueno! Fispi lo ha inventado este año. ¡Bueno! Pero no, no ha inventado. No, nadie sabía que yo era mortal. ¡Nadie! ¡Absolutamente! ¡Susado! A Fispi se le notaba o no se le notaba que el sueño era Mortadello. ¡Sí! ¡Sí! Cuando todos estábamos en contra de Mortadello, ella... ¿Pero qué dice? No, es que no me sale criticar si no creo que se le da que criticar. ¡Es que no puedo falsearlo! ¡No puedo mentir! ¿Pues lo vemos? Venga, dale. Mortadello. Que como ya sabéis todos, se hizo joven. Pero joven. Lo asiento. Se le vieron joven. ¿Cómo? Con su consentimiento en privado. Como peluca. ¡El Mortadelo es caldo! ¡No, peluca! ¡No, peluca lo perdido! A ver, yo no entiendo nada. Como peluca. ¡Ya pasa! ¡Ay, joder! Yo creo que Mortadello va a pasar de ella, ¿eh? Porque le ha jodido, le jodió, así, su consentimiento número uno y número dos, pues porque tiene a los mayores que entre de fuera, mayores real, ¿eh? ¿No? Brujas y eso. ¿Y qué pensáis? De que Mortadello va a ser padre. Alucino con este papo también. ¡Lo dije! ¡Equilid! 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 Yo creo que va con barra. ¡Me encanta! Que Kali esté con él. Me llame yo porque los dos... ¡Me llame! A mí tampoco me convence esa pareja. Pero cuando me lo hace, era relax. O parte de ella. Mira, es que lo gusta. Es que claro, ha ido con ese look. Cualquiera se persiste, la mente. Claro. ¡Lo va a hacer joven! ¡Qué malo, malo! ¡No! 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 ¡Que me vas a hacer la boca! ¡Mortadello, sus mierdas ahora! ¡No! ¡Yo estoy muy mierda! Por los hijos de Mortadello. Que no tiene. ¡Que no tiene! ¡Que no tenía el amor! No te preocupes. ¡Los amigos del bus del Mortadello! ¡Está bienísimo! Espero realmente que te echo, pero para que se note ya que es tuyo. ¿Sabes? Porque es como... O sea, ha sido un canteo en todo. Pues nunca nadie me ha fichado. ¡No! ¡No! ¡Uhhh! 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 ¡No has intentado! Otra vez más que no. No, si... A la tercera ya... No nos habéis disimulado. ¡Muchas! ¡Ven! ¡Estoy bien! ¡Ohhh! Chicos, un segundo. ¿Lo están hablando? Vale, vale. Que ya están los 100 finalistas preparados. Se han vestido de gala. Vamos a ver con qué vestuario van. Están muy nerviosos, me han dicho. Y vamos a verlos por orden. No, nou... ¡Ven! ¡Muchas! 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 Qué guapos van, ¿no? Guapísimo Oye, he visto sí que queréis llevar a la mira El molepa de Fadeo era guay Pero no, es Matilde Está mal No, es que en última aula era Matilde Y ahora no está de Matilde ¿Dónde está Matilde? La temporada pasada Es que ella es muy pesada por Matilde Y tengo que decir No sé por yo, también ellos, ¿eh? Tengo comentarios matildeños Es la concursante que sigue diciendo esa edición Matilde, venga, sí Matilde ha estado más presente Que muchos de los cines de esta edición Sí, es verdad Entonces yo creo que se merece un pequeño vídeo Sí Que sepáis que nosotros vamos a apoyar a todos los cines Vamos a meternos con todos los cines No van a tener preferencias Hay antes de lentes de la temporada ¿A que no? Es que no puedo evitarlo Matilde, te quiero Pregunta ¿Vos ha pedido a Matilde? No, ¿por qué? ¿No lo habéis pensado? ¿Era? ¿Para ser la Matilde? ¿Dónde está? Matilde, Matilde, al final acuérdate A Matilde le ha ido muy mal en la vida En el curso de GHC Chicos Y Matilde Y Matilde igual aparece ahora Me ha hecho bastante Oye, no podría haber recreado Ya sé que la borraste Vaya, la tarde va a ver si es así A Moned se le mete el espíritu De una antigua habitante de la casa ¿Es Matilde? ¿Es Matilde? ¡Es Matilde! ¡Pero Matilde no va a ganar! ¡Quieres meterle a adoptar! ¡Pero! ¡Pero Matilde no va a ganar! ¿Es Moned que está imitando a Matilde? ¿O es Matilde? No, no, no Se le ha metido el espíritu dentro O sea, Matilde puede ganar Que como Matilde se hace excepción Si tiene que estar ahí Y hacerse con la corona Pues hace Pero que no es ella Es el cuerpo Un poco cuerpo de Moned Un poco de Matilde Y la mente de Matilde Y el cuerpo de Matilde Por favor, Matilde al final ¿Matilde? ¿Qué? ¿No? ¡Mira! ¡No! 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 ¡Que sí! ¡Que sí! Pues si no se ha ganado ya No, igual Matilde gana ¡Quién crea que va a ganar! ¡El nuevo Moned Matildeño! ¡Que aleve la voz! Ya hemos visto que acabó Estando Matilde en la casa Y ahora no está en la final No sé por qué Algo ha pasado ¿Pues no existe? Hombre, pues obvio O sea, he venido pensando Que puedo ganar O sea, oficialmente No, pero claro A ver, tú piensas que la semisimal Era Moned Matilde Vamos, es que quisiera mentir a Matilde Y personalmente Si era Matilde Entonces, piensa que la gente votó En esa gala Entonces, si gana Tú sientes él también como ganadora En que la gente tiene ese pelo ¿Te parece o no? Sí, sí Ganadora me voy a sentir Si sale Matilde Vamos a saber ya El nombre del tercer finalista La audiencia Ha decidido Que el tercer finalista Sea Jorge Jorge ¡Bruits! ¡Bruits! ¡Pete! ¡Bruits! 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 Quenise billar ¡Bruits! ¡Qué lloroso! Yo quiero dar las gracias a todos por ver el Hatch Sims y tal, porque para eso estábamos en realidad. Yo me he metido más en la historia, ¿vale? O sea, he llorado y todo, siendo Missin, ¿sabes? Que era como, a ver, te tienes que relajar. Vale, el nombre de Missin se llama así porque había una serie antes que se llamaba El Inquilino, ¿vale? Si no lo conocéis, es normal. Éramos nosotros entonces los que la veíamos porque la cancelaron súper pronto, ¿sabes? Y el prota era Jorge Sanz, ¿vale? Y yo lo quería llamar Jorge Sanz, pero dije, hombre, igual hay alguien que lo pilla y dice Karen Natal. Y entonces dije, vale, pues lo llamo Jorge, quería llamarlo Gracia por Esperanza Palacias, pero también parecía que igual era mío. Entonces dije, pues en inglés, thanks, gracias, thank. Ya está, gracias. ¡Vale, prota! De la victoria. ¡Vale, prota! ¡Vale! En la música de Daniel. ¡Vale, prota! ¡Vale! Con tuve con gafas, ¡para ver, vamos! ¡Vale, prota! Voy a presentar el siguiente vídeo. En esta edición ha habido un pique entre dos de los youtubers. ¿Qué crees? Pues pique, obviamente. ¿Con quién? Con Kikillo. Muy bien, entonces, pique, pique con Kikillo. Ahora vamos a ver si la relación ha sido amor u odio. Porque parece como pique, pero en el momento, chicos, ya lo observéis. Parece pique, pero ya lo observéis que de repente hay como miradas y cosas que parecen de tonteo. ¡Muy bien, gente! ¡Dentro vídeo! ¿Ve? ¡Oye! ¡Fui sábado! ¡Ahora, que me ha gustado el vídeo! ¡Hoy es jueves! No, a partir de ahora no, porque ya es mejor. ¡Hoy es jueves! Y como todos los jueves, nuevo vídeo de G.H.Sims. ¿Ya se ha salvado porque iba a morir y les ha llamado mal o porque quería rescatar su amor? ¡Qué porra! Esa tía es una chuca, tío. Está borrachísima. Vale, chicos. ¿Qué pasa, realmente? ¿Comida cuando ya se va consiguiendo hacer ejercicio? Bueno, ha vuelto el nuevo hermano. No, 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 no. ¿Has visto el vídeo? ¿Era una referencia de la defraada? Pues es Kali que lo mate. Él ya tiene una... Digo, que la eche ya, que da mal rollo a la peli. Está mal rollo. A ver, el texto del movimiento, vamos a... Yo no, que le pongo al viejo en la vela y ya. ¿O no? Echa a la fila a la calle. Primero, si Mortadello no quiere estar con ella, ella va a que se cambie, que primero pregunte. Es que no consulta. Pero es que ella quiere dar la sorpresa. Se merece que todo le salga a Macali. Bueno, bueno, vamos a ver. La semana que viene, veremos cómo va la relación entre ellos, que de repente igual se casan. Sí, ya. Yo quiero jubilar. No queda nada, que no. Tío, este tío es un cerro. No, 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 te da el centro a la cabeza, eh. Ya no digo más. Solo quiero decir una cosa. Kali no se ha hecho roina del twerking. Así que ahora no vamos a cuestionar los objetivos de la gente. Eso, eh. No, no, no. Eso es la cara de Kali. Es normal que todo el mundo vaya contra Kiki y yo, porque este año ha hecho juegos sucios. Yo creo que no es juegos, yo creo que no es juegos. Ha sido muy divertido. Pero mal, primero que hace queriéndose enrollar con Mortadero. Segundo, volver joven a Mortadero sin su consentimiento. Para joderme a mí que la gente lo echara y así por ello fue Tercero, ya apuntar directamente contra mí metiéndome en una hoguera Ha salido ahí mi cara La mía de persona, no me portadelo ni me matiste Yo ¿Qué creéis que es amor u odio? Un segundo Gritos por si creéis que es odio Gritos si creéis que es amor Que se debe ser Que se debe ser Que se debe ser Pues chicos llega ya el momento La familia por favor La audiencia Ha decidido Que el ganador De GH Sims 3 Sea Sandy Ay que hebatante ¡Se son la idea de esta tía! ¡Seguera, buenaventura! Muchísimas gracias a todos por votar. Ha sido, o sea, la nevera absoluta, máxima. Muchísimas gracias a todos por votar y por estar aquí siempre. Nada, que yo flipando con llegar hasta... El año pasado me fui el primero. ¡Eso es! ¡Se lo merece! Vamos a ver un pequeño resumen del segundo clasificado que es Monet. ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Qué guapo! ¡Eso es el segundo clasifico de especialidad! ¡Eso es el segundo clasifico de especialidad! Y ahora vamos a ver un resumen de la ganadora de GH Sims 3, Andy. ¡Es que se me police está haciendo esto! ¡Oooh, gracias! ¡Pack, lo dejo! ¡Yo estoy! ¡No! 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 ¡Has visto! ¡Aah! ¡Ah, ah! con pasiones ya se ve que estoy aguantando no agobiarme, no estoy llorando nada yo quiero pedir un aplauso para Albert porque me da la sensación que es de lo que más se le ocurran dentro de Youtube así que porque es un proyecto y es pasión a la llora de la edición Albert escribiéndonos por el grupo que tenemos todos a las 6 de la mañana me voy a acostar ahora después de editar si, me voy a dar bravo lo bonito que diga muchísimas gracias a esto no, es verdad voy a hablar y no voy a hablar voy a poner otro vídeo venga, venga, quédate hay que se le queda nuestro me estoy ganando ahora no voy a hablar porque entonces no voy a poder hablar vamos a ver un vídeo que me parece muy gracioso un vídeo que va a ser muy gracioso es un vídeo súper gracioso es un vídeo súper gracioso de cuando grabamos el alegato de cada Sid que hubo un conflicto hubo un conflicto con alguien voy a leer el alegato del creador de Jorge que ser un alien es una movi... eso es muy tuyo sí ¿qué? una movida muy tocha vale, no, esto es muy tuyo vamos a leer el alegato de Monet el que más risas nos ha dado en esta edición de GH6 gracias hay que tener respeto oye, ¿podrís esperar a que hable el concursante? es que es un finalista yo no entiendo gracias gracias respeto a los finalistas eso gracias no respeto pero no risas mienta a la audiencia mienta a la audiencia desde el minuto uno nos ha hecho reír con sus problemas de pelo ha sido un auténtico pilar para sus compañeros animándoles en los... ya 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 fuera cámara lo ponen aquí como si fuese el humorista del año y eso vamos el pelo no es gracioso la transformación no es graciosa si el objetivo es el más gracioso mon es que... Santi cero Ruisa tío y ya está que lo que quería decir antes no voy a hacerlo emocionante porque no pero que muchísimas gracias a ellos ya no voy a hablar porque ya estoy fío pero que muchísimas gracias a ellos porque sin ellos no hubiese sido lo mismo y es verdad que tienen mucho curro pero lo más importante ha sido que estuvieran ellos porque obviamente o sea quiero repetir con ellos otra vez si ellos quieren porque sé que es la mejor elección y mira que me estoy a contar con otros youtubers pero no puedo cambiar a ninguno así que... ooooooooo esto es bueno ¡ahhh! ¡ahhh! en donde se me pasa la prueba pero en la pasarela que yo me iba a ir de Erasmus pero que lo he pensado y digo o sea me voy a ir hasta hasta abuelo se va pero... pero es que digo es que si me quedo hasta junio no voy a poder grabar GHC y tiene la opción de ¿vuelverse? en febrero y dice que existan GHC en 4 que sí así que esa es... ¡ahhh! su madre esta encantada tu madre esta encantada a que si mamá asi estoy contigo si 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 por favor tu piensas que se quede con nosotros no? vamos a poner ya el ultimo video no se lloramos nada asi que vamos a ver un video de las seccionas eliminadas chicos si parece dia atentos porque habra un video que pondra para las 18 Así no es de mierdas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? Está loca Estaba borracha, no se entera de nada ¿Pero apagara un poquito? Sí, pasé la imagen de esa de Frozen ¿Por qué pensaba en ranas? Sí, pensaba en... ¿Eh? Y es que Monet ha traído a dos invitados A su hermano Malik Pues no va a funcionar porque el año pasado El mío se llamaba Harry por Harry de One Direction Y mira, ya ves chino No te rayo, tío Leidy estaba apenada ¿Han sido los tres? ¿Ha visto al negro y lo flipado? Se le ha quitado todas las penas Realmente siquiera Fainz su hermano, aunque parecía Drake Pero está ya muy cambiado El hermano no era negro, ¿qué juego estás viendo? ¿Qué vídeo estás viendo? La rama y todo, mejor que no comience Un momento, ¿cómo has conseguido crear que dejo el vuelva viejo en el mismo stock? Vamos muchísimo Esto la preguntáis luego porque tengo que volver a cerrar ya, coño Sí ¿Qué se hace? ¿Una casa? ¡Hola! 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 Tú no flipas, tú no flipas Tú no flipas No, están todos en contra, no voy a decir nada Yo voy a defenderlo No, es malo Vamos a pasar al tercer vídeo ya Bueno, yo monto para esta como apagar la luz Yo creo que es la Kali, tío Cuida, 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 cuida con tus cosas Apaga la luz Apaga esa luz, un segundo A esa voz Así, así, así Así, así, así Chicos, como si se hubiese apagado la luz ¿No? Chicos, una, dos Y te... ¡Joder! Se ha ido la luz Oye, oye, que vean mejores Los que no tenemos Twitter, los que no tenemos fuera Tío, hazte un Twitter aquí 5.1 Yo voy a haceros una pregunta, ¿vale? Como presentador que soy ¿Dónde estás Papá y Pablo que no les he visto hoy? Igual este vídeo Diría hacia arriba Que no, en serio Que el segundo expulsado sea Me da mucha pena de ver, ¿verdad? Mortadello A ver, votación ¿Quién cree que va a ganar Sandy? No, pero que grite la gente Manos arriba a nosotros Y que grite la gente ¿Quién cree que va a ganar Sandy? Ah, no, en plan Que hagan la oreja ¿Quién crea que va a ganar Sandy? Que levante... no ¡Que leve la voz! ¡Que dé un grito! A ver, ese público Vale ¿Quién crea que va a ganar Sandy? ¡Que dé un grito! Esperad, porque se ha quedado fatal A ver, ese público nadie va a decir nada La audiencia Ha decidido Que el tercer expulsado Sea Kali A tu puta casa Forra Y a Kali que se vaya sin Kali La ver ganadora La ver ganadora Una, dos y tres Pero dilo Pues voy a hacer como Kali Voy a hacer como Kali Me lo pasamos bien Me lo pasamos bien Me lo pasamos bien Me lo pasamos bien Y es que espero siempre que sea el martes para grabar con ellos porque es que nos lo pasamos súper bien Yo, sinceramente Oye, no, espérate No 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 Estoy pasando una época muy rebu Y gracias a ellos la verdad es que... No 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 Pero a Jorge nada No Jorge 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 Pues nada chicos, yo creo que ya nos despedimos de todo Pues aquí en la caja de descripción Dejaré para que participéis En un sorteo de camiseta De G.H. Sims Y tendréis que seguir A Cines Dreams Etc, etc Pero aquí abajo Os dejaré todo Perfectamente detallado Para que la consistas Bueno, chicos Que muchísimas gracias por venir Que comentéis todos Con el hashtag Para que sea Trending Topic Pero número uno G.H. Sims 3 final Y yo creo que ya nos despedimos ¿No, chicos? Hasta el año que viene Sí Vamos a ver el vídeo De los Sims Dentro de un año A ver cómo ha cambiado su vida ¿Hacemos el Uy? Sí Uy Uy Un año después Nuestros Sims siguieron con sus vidas Sandy, la ganadora Consiguió trabajar de lo que quería Fue la nueva imagen De Xena la princesa guerrera De Leia Y un montón de cosas más También Se abrió una línea De ropa deportiva Y vivió muy feliz Junto a Jorge El cual Solo se dedicaba A pasar tiempo Con sus tres hijos Que por genética Habían salido alienígenas Como él Cali Se mudó a otra ciudad E intentó cambiar Su imagen de mala Aunque eso lo iba intentando Ya 200 años Y nunca lo consigue Lady 23 pasó a llamarse La hermana Laura Dejó su imagen de Choni Para meterse en un convento De clausura Bebiéndose todos los días A escondidas La sangre de Cristo Mortadelo se casó 5 veces Ya que tenía vida eterna Pero solo tuvo una hija Mortadela ¿Y Monet? Bueno Con el espíritu de Matilde dentro Pasó a llamarse La moneta Y era feliz Haciendo shows En clubs nocturnos Y su hija Floripani Tranquiles Pasó a cargo de Matilde El cual estaba encantado De criarla junto a Tulipani ¿Continuará?